¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Voy a revisar la maquita, la del otro día Porque no puedo hacer otra cosa Y a ver que tal nos salen los robos de hoy Ayer nos salieron bastante bien Incluso pude robar St.Dennys Que eso es muy dificil Y... Pues, no se Bueno, pues Espero que os guste el vídeo que os divertisais voy a seguir un tipo de serie así voy a hacer un tipo de serie así de como robando tiendas y vamos a ir robando por diferentes lados y aquí estamos ya en strawberry welcome to strawberry bueno pues tampoco está mal vamos a ver que podemos robar a la tienda ya está ya la tengo decidida ya estoy a gusto muy decidida vamos a quitar el marcador y vamos a coger nuestras armas obviamente voy a coger yo mi hacha mi rifle nuevo y mi escopetón vale voy a llamar a mi caballo ven aquí ven aquí aquí bonito aquí ahí quédate ahí vale vamos a entrar y no sé me va a dar tiempo la verdad cierra cierra la puerta la tiene que echar un poquito le tiene que echar un poquito de aceite la verdad y vamos a ponernos el pañuelo rápido dame el dinero rápido ahora mismo ay se me ha olvidado poner ya me está persiguiendo la policía pero si no ha habido ni testigos tú que falso vale según entre uno se va a llevar un escopetazo 29 dólares que nos llevamos para nuestra casa oye pero uff no sé si vamos a conseguir robar uff toma oye mi caballo se ha ido es que hay que ser se ha ido ahí abajo tío joder como suena está horrible parece si no como vale monto monto vámonos vámonos de aquí que ya hemos robado la primera tienda con 29 dólares ya hemos robado yo ahora ya estoy más o menos tranquilo y estresado porque la gente me va a venir me van a venir a buscar pero esos ¿quiénes son tío? ¿son pueblerinos del pueblo? porque policías no son no me lo marqué como policías pero creo que lo puedo mirar antes de escaparme voy a mirar a ver quiénes son enemigo muy bien enemigo venga con dos huevos enemigo tiene que poner pues venga voy a guardar el rifle y parece que aquí ya se acaba el camino pues vamos a seguir por allí una canoa vale y vamos a escaparnos ya de la primera perfecto chicos lo conseguimos primera tienda robada y vamos a acampar aquí aquí delante de todo el mundo a ver si pasa alguien que me diga bon apetit y vamos a ver si puedo hacer viaje rápido sí viaje rápido y esta vez vamos a ir a espera voy a mirar en el mapa a ver annesburg qué tal es bueno a ver si tiene tiendas o algo porque bueno lejos está porque creo que sí iba a tener una tienda pero están todas cerradas bueno pues vamos a ver qué es van jord trading vale esta tienda ya sé lo que es no voy a venir porque aquí me van a venir más enemigos que la leche aquí tampoco voy a ir está casi todo cerrado ahora mismo bueno el siguiente de noche ojo que que me revoluciono está cerrado todo black water bueno pues esperaré hasta la mañana me voy a black water chicos me voy a black water a ver si veis black water que creo que esto va por arriba ah esto no es black water vamos a meternos vaya barbas que tengo ay madre mía qué feo es como ponerse unas patillas así que se crucen madre mía no me gusta nada qué feo bueno venga mejor me callo porque nos está haciendo John una gran rutina la verdad robando de primeras 29 dólares a ver si en alguna tienda me llevo bastante dinero con un poquito de dinero la verdad buah sería vale ya estamos en black water chicos y ahora nos dejarán a poder caminar yo con mi amigo John vale pues voy a esperar hasta la mañana hasta luego y obviamente voy a coger mis armas del caballo eh cójala joder pues al final de me he escapado muy fácil la verdad de strawberry y no sé cómo entrar a la tienda la verdad bueno no sé qué llamar a mi caballo por si acaso ostras madre mía hola señor me dice ja 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 ¿por qué me ha dicho oye no me llames señor eh baje baja baja porque ¿qué haces? ¿qué haces? ay qué cortito ¿dónde está la tienda? al final no me voy a otro lado a robar ah vale joder madre mía ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? y me voy a pues esperar mañana no sé si el siguiente día estará ya vimos 435 dólares cuando empezamos con poquísimo y ya está todo prácticamente todo abierto no voy a robar la tienda esta vez vamos a robar otra cosa diferente ahora veréis lo que es y es una tienda de fotos ¿no? una vale esto esto va a estar chupado porque está cerrado aunque bueno todo cerrado seguro sí y tiene caja pero ah no esto ya probé una vez a robarlo y no no deja pues me voy a ir a a robar ojo que podemos robar al barbero no puedo cerrar la puerta no puedo cerrar la puerta vale pues entonces no lo voy a robar pues vamos a la tienda yo quería robar otra cosa diferente qué pena la verdad hubiese quedado bastante bien vale vale no tengo y madre mía lo va a ver todo el mundo si esto tiene cristales a Udi bueno no pasa nada entonces vamos a ir a a empezar a robar vale usted venga le voy a robar la caja rápido 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 vale tengo mis cuchillos vale ya hay testigos ya hay testigos corre pero vete corriendo tonto no me pasa nada no 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 pienso robar ay he robado sin la capucha ay que tonto soy la verdad ya hay testigos ya hay testigos hay policías ven caballo tonto y también he ido a robar madre mía cómo estamos y me estrello hombre a ver de verdad joder es que si la no no para para monta 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 porque de verdad vale voy a pillar este arma que hace menos ruido y mira ya no voy a coger los escopetados que no me quedan malas voy a pillar esto uy se van por el otro lado ojo ojo tenemos la excavación bueno la excavación la libertad ya me he escapado pero black water esto no parece black water la verdad pues ya me he escapado chavales ya me voy a escapar eso espero porque como me venga ahora uno madre mía que fácil ha sido black water no he tardado nada como mucho habré tardado 5 minutos en robar la pena que ese no 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 uff menos mal que pensaba que me iban a venir por delante y nos vamos a ir al último destino que lo tengo más o menos tenía preparado yo por donde quería ir yo antes aquí aquí armadillo sí armadillo que dicen que hay una enfermedad pues vamos a ir pues vamos a ir y tengo que llevar todo el rato la por lo que veo la esto la lo que tapa la boca por si me contagio y vamos a hacer viaje rápido a ver si me deja que creo que sí creo que siempre deja joder vaya viaje si todo el mundo pasa por al lado armadillo vamos hacia allí allá vamos ahí nos preparamos espero que armadillo salga bien uff madre mía que como está cayendo espero espero que las tiendas no estén cerradas por el viento ese que hay aunque ya parece una ciudad creo que es como está la ciudad medio abandonada no pasa casi nadie por la calle ¿no oís? está medio abandonada ahí veis me voy a poner ya la esto porque luego ya está mira vale hay fuego en armadillo no sé por qué y uff madre mía y esta vez nos vamos a poner un sombrerito de guapito así chulito ahí estamos la verdad es que estamos muy feos no pega venga así que no está y aquí estamos en la tienda dios por ahí hay alguien que me pide ayuda pero bueno que dice que mi traje no va bien pues ahora le robo la tienda vamos venga dame el dinero corre ojo vamos ojo vamos tenemos el dinero ¿cuánto es? 29 dólares corre 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 caballo pero sal rápido es que porque sale lento no entiendo y se sale ahí como ahí todo guapo un momento no me está persiguiendo la policía la ciudad entera está enferma no se acerquen pero esto acabo de robar y no me persigue ni la policía pues bueno hasta aquí el vídeo que os haya gustado vale ojo pero que hacen bueno espera espera antes de ya que no persigue la policía en este pueblo voy a probar a ver si persigue si disparo toma 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 ala ala gastando balas por qué los he matado por qué los he matado y no ha venido ni la policía es que esto es muy falso es que igual no hay ni policía en el pueblo igual es por la enfermedad la verdad ojo y aquí también había un muerto lo puedo saquear pues sí a ver que tenía este hombre pobre pues anda es está podrido lo voy a coger pobre hombre te voy a poner donde mereces estar señor entonces ahí vamos y lo tira para el otro lado qué bueno bueno pues espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí el vídeo darle a like suscribiros y que os haya gustado passive no 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 voy a para las otras no el 5 Gracias por ver el video.